Me distancio de ti en dos metros Tu belleza me impacta en la presión Prefiero creer que es incorrecto A que sea una locura de manifiesto Te miro, te escucho y me tiento Hablar por un ratito, por un momento Por un momento instante creí Que sería feliz junto a ti Junto a ti Ayer lo pensé Hoy lo pensé Mañana lo pensaré Ya que un lunes se veré La luna pregunta ¿Qué hace usted con esa mujer? Hay una dulzura que Comienza a crecer cuando apareces No te conozco en mucho Pero algo he descubierto En que encontré tu mirada Perdida en el desierto En el desierto Ayer lo pensé Hoy lo pensé Mañana lo pensaré Y con esos ojos marrones Hoy soñaré La luna pregunta ¿Qué hace usted con esa mujer? Hay una dulzura que Comienza a crecer cuando apareces? Cuando apareces Cuando apareces Cuando apareces Cuando apareces ¡Gracias!